¡Ahí está! El lugar en el que... ...le robé a todos sus cutie marks, reemplazándolas con signos iguales y los obliga a ocultar su talento real. Sí. Solo iba a decir del qué provienes, pero la tuya es una... respuesta mucho más traumática. Solo quiero mezclarme un poco. Ser solo una poni más, disfrutando el Festival Sunset con mi amiga. Eso suena bien, y si te sientes incómoda, solo dímelo. Yo te respaldo. ¿Es una promesa? No solo una promesa. ¡Una gran y poderosa promesa! Pues, no podría pedir más que eso. Si vamos a hacerlo, hagámoslo. ¡Ah! ¡Starlight! ¡Viniste! Pensábamos que no ibas a venir. ¿Te quedarás la semana entera? Hay distintos eventos planeados cada día. ¿Y qué tal la vida en el castillo? No sabes qué gusto nos da verte. ¡Ah, sí! ¡Estos ponis son aterradores! Ah, a mí también me da gusto verlos. ¿Llegaste? ¡Justo a tiempo! Estábamos debatiendo sobre estos carteles. ¿Tú cuál crees que sea más apropiado? ¡Ah, ah! ¡No me necesitan para decidir eso! El que quieran debe ser el mejor. Ah, pues, ¿qué tal si nos ayudas con las rutas para las carreras de relevos? ¿Les echas un vistazo? Ah, pues no debería. Ustedes háganlo. Solo quiero disfrutar el festival. Pero sí serás jueza en la competencia de pasteles, ¿verdad? Tenemos preguntas respecto al orden de los actos para el show de talento. Y los unicornios pondrán fuegos artificiales. ¡Nos serviría mucho tu ayuda! ¿Qué? ¿Qué le pasa? La crani poderosa Trixie Les quiere agradecer por ser un público encantador Por desgracia, es hora de que partamos Buenas noches, damas y caballeros Fui terrible cuando dirigí ese lugar Yo esperaba que no confiaran en mi Pero no esperaba que me pusieran al mando otra vez Con mi pasado jamás debería estar al mando de nada Si, metiste la pata, que cosa Nunca vayas a contarle a nadie sobre esto Pero incluso Trixie ha cometido errores Ya sé, el truco es dejarlo atrás y fingir que jamás pasó Siento que ese es casi un buen consejo ¡Hola! ¡Pinkie Pie! ¡Hola! ¿Tú? Bueno, tal vez te preguntes por qué volví tan pronto ¿Dónde estabas? Pues fui a mi antigua aldea Para el festival ¡Oh! ¡Suena divertido! ¿Cómo estuvo? La verdad fue un desastre Regresé antes porque entré en crisis ¡Uy! ¡Suena horrible! ¡Adiós! Eso fue... extraño ¿Qué no es extraña siempre? Sí, pero no así ¡Hola! ¡Regresé antes! ¡Ah! ¡Bienvenida! ¿No han notado que Pinkie actúa de forma extraña? Pinkie Pie siempre actúa muy extraño Te lo dije En fin, quería hablar con ustedes Las cosas no salieron como creí que saldrían en el festival Sunset ¿Pero qué pasó? La verdad, entré en crisis y huí de la aldea ¿Entraste en crisis y huiste de un festival? ¡Ja, ja! ¡Esa es la cosa más graciosa que he escuchado en el día! ¡Qué bien! No me digas La decoración era aterradora ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitamos para un asunto importante ¿Qué tal, ponis? Necesitamos a Rarity y Applejack Asuntos de amistad muy importantes Debo decirlo La verdad, no me impresionan tus amigas como a todo el mundo en ecuestria Tengo que hablar con Twilight ¿Twilight? ¿Hola? ¿Qué es lo que quieres? ¡Twilight está muy ocupada! Spike, en serio debo hablar con ella ¡Haz una cita! Es una princesa, final de cuentas ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te portas tan... ¿Grosero? Creo que cierto dragón no tomó su siesta Sí, claro, da igual